Para nosotros es importante poder seguir trabajando por nuestro municipio, por nuestras comunidades, por nuestra cabecera municipal. ¿Por qué? Porque realmente es donde vivimos. Y esa casa donde vivimos la tenemos que cuidar, la tenemos que tener en óptimas condiciones. Y donde poco a poco vamos trabajando para mejorarla, pero sobre todo para generar obras y acciones que puedan apoyar o beneficiar en mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Pero de lo más importante que nosotros tenemos, que son nuestras niñas, nuestros niños, las familias en sí de Pénjamo. Esta obra, lo tengo que decir, ahorita lo venía platicando con el director de obras públicas. Es una obra que estaba muy solicitada desde hace mucho tiempo, pero que por cuestiones técnicas de la concesionaria no se había permitido o no se había tenido el permiso para poder llevar a cabo la obra. Afortunadamente, derivado de varias gestiones que se hicieron, nos dieron la autorización, nos dieron la autorización para poder intervenir en este tramo. Y afortunadamente, pues ustedes den los resultados. Es una obra que vale la pena. Aquí agradezco también a los encargados de la ejecución, a la constructora, el hecho de que hayan ejecutado una obra de calidad para todos ustedes. Y que beneficie aquí a la Purísima, al Romeral, a Montebello y a todas las demás comunidades que están un poquito más atrás, con la finalidad de que de facilitarle las cosas, pero sobre todo que tengan un acceso digno para ustedes y para sus familias.